La Universidad del Magdalena presenta El Campus TV Un espacio que recoge el acontecer académico, investigativo y de extensión del alma mater El Campus TV, ameno recorrido por los hechos que se registran en el principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano Universidad del Magdalena, la autonomía y la excelencia son lo primero Bienvenidos al Campus TV, magazín institucional de la Universidad del Magdalena, principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano Durante los siguientes 30 minutos veremos los hechos noticiosos del acontecer académico, investigativo y de extensión de nuestra alma mater Bienvenidos Universidad del Magdalena Un primer semestre del año fructífero en materia de eventos académicos tuvo la Universidad del Magdalena Bajo el direccionamiento del rector Rumbres Corcia Caballero Se consolidó el desarrollo de congresos, seminarios y conversatorios que convocaron a muchas personalidades Entre ellos, el vicepresidente de la República, los ministros de Educación, Comercio y Agricultura, la exfiscal general de la Nación Conferencistas internacionales y expertos nacionales pasaron por este campus Nota Editorial La Universidad pretende formar profesionales de alta calidad académica Con una responsabilidad social y ambiental muy importante Ciudadanos críticos Y para formar este tipo de ciudadanos se requiere que ellos interactúen con el mundo real O sea, con el país, con el mundo como tal Así que estos eventos como los de la cátedra Rafael Celedón Más otros que organizan facultades y programas Que buscan la manera de que el estudiante interactúe con grandes personalidades del país Pues es un proceso fundamental en su formación como profesionales No todos tienen la posibilidad de movilizarse cada semestre, ir a eventos, pagar su inscripción O estar pues en las grandes conferencias y foros que se organizan a nivel nacional Por eso el hecho de que nos visite el ministro de Agricultura sobre el tema de ley de restitución de tierras Que es un tema que se viene discutiendo en el país Que es vigente, que tiene pues muchos análisis Muchos enfoques, donde hay personas que les parece que están bien Otros que hay que mejorarla Eso precisamente contribuye a que los estudiantes y el personal de la comunidad universitaria Tengan autoridades también en la materia Que hablen del tema y puedan reflexionar, discutir y también presentar sus ideas O conferencias como las que nos ha dado el ministro, el doctor Sergio Villas Granados De Comercio e Industria y del Turismo Sobre las potencialidades que hay de desarrollo del turismo en la ciudad El departamento del país, cuáles son las apuestas productivas Porque los profesionales se forman pero con una visión de país O sea, nosotros no estamos aislados Y nuestros profesionales o quienes van egresando, se van especializando Deben también entender la dinámica del país en las distintas temáticas Todas estas actividades contribuyen a lo que uno diría Pues la dimensión integral del ser humano Nosotros independiente de ser médicos, abogados, ingenieros, físicos Mucho menos somos personas que estamos en un mundo, en un mundo real Que tenemos que interactuar Que los temas económicos, sociales, científicos, tecnológicos Afectan el desarrollo de la vida de todas las personas Y por lo tanto cada quien en su disciplina Pero que también tiene que interactuar con los demás Y que debe tener conocimiento del desarrollo Y de las problemáticas sociales Tanto a nivel local, regional y nacional Y creo que precisamente eso es lo que logramos Desarrollar en el marco de estas conferencias y de estas cátedras Y que bueno pues que la Universidad Magdalena Que sigue creciendo, desarrollándose Cada día su prestigio a nivel nacional es mayor Y esto también le permite a la universidad Tener todas estas personalidades aquí Porque saben que vienen ante una comunidad académica También pues muy seria, muy crítica, muy juiciosa Y con una interacción que la universidad tiene con su entorno Y con el país importante Y creo que eso es lo que facilita Que al igual que universidades Incluso privadas en el país Donde es muy fácil Tener acceso ellos A los ministerios A las grandes personalidades Desde el nivel científico, socioeconómico y social La Universidad Magdalena Está también a la altura De estas universidades Entonces creo que es una manera De que la comunidad Sienta que su universidad también Propicia y desarrolla esos espacios Al igual que cualquier otra institución De prestigio y desarrollo en el país Nota Editorial A través de la Dirección de Control Interno La Universidad Magdalena Trabaja en la construcción De su nuevo código de ética En busca de este objetivo Se desarrollan una serie de capacitaciones En las que participan diferentes actores De la comunidad universitaria Los talleres que están dirigidos A funcionarios del área administrativa Directivos y docentes Buscan crear un documento final Que contenga los principios y valores Que deben servir de norte Para todo aquel que cumple funciones En la institución La actividad que se viene desarrollando Establecida en el marco De los procesos de gestión De la calidad de la universidad Pues es muy importante para nosotros Toda vez que la directriz Desde la rectoría Desde la oficina de aseguramiento De la calidad Pues es cumplir con lo establecido En nuestras normas En las normas generales En lo que tiene que ver Con la construcción de un código ética Desde el año 2008 En fecha en la cual Diciembre que se institucionalizó El MESIS Tenemos un elemento Que es el de los protocolos Y compromisos éticos La universidad Tiene una serie de documentos En el cual están inmersos Cada uno de los principios Y valores Pero lo que estamos haciendo Ahorita es Revalidar y actualizar Ese código de ética Con la participación De toda la comunidad Para que ellos se Compenetren con esta actividad Y poner en práctica Lo que allí va a quedar escrito En el proceso de construcción Del código de ética De la alma mater Los participantes Deben jerarquizar Los valores Que crean más importantes Para luego establecer Los decálogos Que orientarán La toma de decisiones En la institución La universidad Ha hecho esfuerzo En el pasado De construir un código de ética Pero lo tienen disperso Y lo habían hecho también De manera muy cerrada Y de otra parte No se socializaba Y no se comunicaba Lo que la presidencia De la república Ha manejado Desde la administración Pública Es que este código De ética Sea construido Con la participación De todos los involucrados En una organización Estas actividades En las que participa De forma activa La comunidad universitaria En general Están encaminadas A contribuir En el fortalecimiento Del proyecto educativo Y los diferentes procesos Que adelanta La universidad La universidad Del Magdalena Visibilizó El impacto De la violencia sexual En las mujeres Nativas y negras En el marco Del segundo encuentro Por los derechos De las mujeres afros E indígenas El análisis Fue propiciado Por los estudiantes Del grupo de investigación Del programa De antropología Liderezas De las negritudes Y pueblos indígenas De la región caribe Que se dieron cita En el segundo encuentro Por los derechos De las mujeres afros E indígenas Concluyeron Que los delitos sexuales Contra ellas No son hechos aislados Que afectan Únicamente a la víctima Sino que también Inciden en toda la sociedad La violación sexual No es un hecho aislado Que se comete Contra una mujer Y en particular Cuando es contra Una mujer indígena Contra una mujer indígena Sino es un hecho Que está afectando De diversas maneras A las mujeres Y no solamente La está afectando Física y psicológica Y moral y espiritualmente Sino que está Tiene unas implicaciones Multifacéticas Digámoslo así Entonces el llamado Es que La realidad Es compleja Tiene muchas aristas Y que el reconocimiento De la existencia De pueblos indígenas Exige una mirada Con una lente multifocal La idea es poder Identificar también Esos temas En donde los estudiantes Puedan En el futuro En sus trabajos de grado Y también En el desarrollo De sus maestrías Puedan ahondar En estas problemáticas Y plantear soluciones Que integren En la academia Y también En la sociedad civil Durante el encuentro Mujeres nativas y negras Estudiantes Investigadores Docentes Y comunidad En general Reflexionaron Sobre la invisibilización De la violencia sexual Contra las mujeres De estos pueblos Y el reconocimiento Que merece La reparación De las víctimas Para lograr Una sociedad Más justa Y equitativa Reivindicar Que hay unas luchas Sociales Históricas Que no siempre Han sido reconocidas En los distintos Espacios De incidencia De participación Política También Reivindicar Que nos encontramos Aún presente En un conflicto Armado interno Que esa idea Que se quiere posicionar A nivel nacional Y a nivel regional De que estamos Pasando un postconflicto Y que por lo tanto Las demandas Y las luchas De las mujeres Varían No es cierto Que si bien En los últimos años En cuanto a los Cambios de gobierno Pero también En cuanto a la dinámica Propia del país Se ha dado Una disminución De las acciones Delictivas De los grupos Armados internos Sigue dándose En este país Este conflicto Armado En el cual Las mujeres Son principalmente Y las niñas Y niños Del sector De la población Civil Que es más Vulnerado Durante el encuentro De mujeres Se exhortó A la academia A seguir generando Espacios de discusión Y conocimientos Sobre la diversidad Y multiculturalidad De los pueblos En Colombia La Universidad De la mano Con aliados Como Ecopetrol Y Metro Agua Seguirá desarrollando Una labor social Por las comunidades No solo De la ciudad De Santa Marta Sino del departamento Todo esto Luego de una pausa Aquí en el Campus TV Vagacín institucional De la Universidad Del Magdalena Universidad Del Magdalena 50 años Entregando lo mejor A Colombia Y al mundo La Universidad Magdalena Tiene una labor Importantísima Que ha venido Desarrollando Un compromiso Con los jóvenes Estudiantes De las clases Económicas Menos favorecidas Es una universidad Pública Que ha tenido Un importante papel En el departamento Y por eso estoy hoy aquí Vinculándome A los 50 años De la universidad El centro de posgrados Y formación continua De la universidad Del Magdalena Ofrece con excelentes Favorabilidades económicas Doctorados Maestrías Especializaciones Y diplomado Para mayor información Calle 17 Número 256 Edificio Dávila Segundo piso Teléfonos 423 5891 Y 423 4675 Centro de posgrados Y formación continua 1992-2012 Comprometidos Con los profesionales De la región Caribe Se adelantó con éxito El séptimo seminario Taller de responsabilidad Médica Objeción de conciencia Frente al procedimiento De interrupción Voluntaria del embarazo Evento que actualizó Conocimientos de estudiantes Y profesionales Relacionados con el tema Al llegar a su octava versión El programa de medicina De la universidad Del Magdalena Realizó con una masiva Asistencia al seminario Organizado por los estudiantes De décimo semestre De medicina Que se encuentran Desarrollando la cátedra De ética Y responsabilidad médica A raíz de la despenalización Del delito de aborto Desde el año 2006 El médico Adquirió la responsabilidad No solo ética Y disciplinaria De adelantar El procedimiento Y ve Sino ante la sociedad Como quiera Que en razón De su capacidad Técnica Y su formación Profesional Es el único Responsable De adelantar Dicho procedimiento El objetivo De estos espacios Académicos En realidad Está dirigido A que precisamente El médico Asuma esa responsabilidad Y se capacite Frente a los derechos Las obligaciones Que tiene Y principalmente La vocación Que tiene De respetar Los derechos sexuales Y reproductivos De la madre Quien solicita La práctica De este procedimiento Y ve Seis expertos En diferentes ámbitos Relacionados Con la temática Profundizaron En un área Del ejercicio médico Bajo la actualización De conocimientos En el tema De la culpa En la responsabilidad Médica Nuestros médicos Normalmente Están acostumbrados A desarrollarse En el ámbito Médico En la prestación De un servicio Pero día Tras día La sociedad Y la normatividad Vigente Ha venido Reglando Toda la prestación Del servicio De salud Y han aparecido Una serie De leyes nuevas Que le exigen Al personal De salud Un comportamiento Especial Para con la sociedad Y con las personas Que están atendiendo Y que no cumplirlas Generaría una responsabilidad Que lo puede llevar A costos Pago de multas Sanciones Económicas Como privación De la libertad O de privación De otros derechos Como la suspensión De sus licencias Para laborar Antes de introducirnos Al viento De nuestra madre Ya nosotros Estamos programados Sabemos que vamos a hacer Y ya Dios Tiene los propósitos Y no es el hombre Quien va a cambiar Los propósitos de Dios Nosotros no somos nada Para cambiar los propósitos Que Dios tiene Con cada uno de nosotros Una de las principales Conclusiones Fue asegurar Que el profesional De la salud Debe mantener Un equilibrio Entre la posición Amenazante De la sociedad Que busca cuestionar El actuar De los profesionales De la salud Y el respeto De la dignidad humana Y los derechos De los individuos Para que no se afecte En últimas La relación Médico-paciente La Universidad Del Magdalena Y Ecopetrol S.A. Ejecutarán Cinco nuevos proyectos De gestión social Pactados en un convenio Marco de colaboración Los cuales beneficiarán A los pobladores De los departamentos De Bolívar, Atlántico, Cesar La Guajira Y Magdalena El convenio Marco de colaboración Busca seguir fortaleciendo Su impacto social En la región Caribe La inversión total Es de 5.145 millones De pesos Que se convierten En un nuevo aporte Al desarrollo Es muy importante Seguir estrechando Estos vínculos Con este importante Aliado Que tiene la universidad A través de la La vicerrectoría De extensión Y de la gestión Que viene adelantando El señor vicerrector El doctor Jaime Amorón Cárdenas Las directivas De la Universidad Del Magdalena Dejaron ver La satisfacción Que genera Continuar beneficiando A la comunidad Con estas iniciativas Encaminadas A recuperar La identidad cultural Musical Y lúdica De la región Recatar La gestión Que se viene adelantando Por parte De la universidad A través De la vicerrectoría De extensión Como lo manifestaba Al principio Porque Mantener Esas relaciones Ese contacto Que nos permite Entrar En relaciones directas Con las comunidades Hace parte De nuestros procesos Misionales Considero Que hay que seguir Adelantando Este tipo De acción Este tipo De gestión No solamente Con Necopetrol Sino también Con otras entidades Del sector productivo De la ciudad Del departamento Los proyectos Que hacen parte Del convenio Son museo etnográfico En el corregimiento De Gaira Cien aportes A la historia Y cultura De la Guajira Banda de música Tradicional popular Recuperación Y reconocimiento De los juegos Tradicionales En el Magdalena Y mejoramiento De la infraestructura En el colegio Alfonso López De Turbaco En Bolívar La vicerrectoría De extensión Y proyección social De la universidad Del Magdalena Y la empresa De acoducto Y alcantarillado Metropolitano De Santa Marta Metro Agua Establecieron un nuevo convenio En el que ofrecerán Capacitación A los habitantes De las comunas 5 y 8 De la ciudad En el marco De la alianza Entre Unimagdalena Y Metro Agua Se desarrollarán Dos diplomados Dirigidos a la comunidad Que abarcarán Los temas Organización Y participación Comunitaria Y resolución De conflictos Hablando Nos Entendemos Venimos desde hace tiempo Ya con el interés De formar Y formar a la ciudadanía Y sobre todo Involucrarnos Con los jóvenes Con sacarlos adelante Con que sean más participativos Con que tengan más fundamentos Con hacer parte De unir el tejido social De Santa Marta Para sacar esta ciudad adelante Estamos muy comprometidos Con la comunidad Y nos encantan Pues estos Estas alianzas Definimos varias estrategias Una de las estrategias Fue capacitar Personas Donde ellos tuviesen Nivel de injerencia Y uno de esos Estos dos diplomados Uno en la comuna 5 Otro en la comuna 8 Uno que está Enfocado en la parte comunitaria Y el otro en la resolución De conflictos para jóvenes Esto es nuestra primera Nuestra primera alianza Esta alianza Además de este tipo De formación Tiene otras aristas Que va más allá Y en investigaciones Y en proyectos de extensión Que ellos quieren participar Con nosotros En estos procesos De formación académica Podrán participar Líderes cívicos Sociales Comunitarios Y religiosos Además de aquellos ciudadanos Interesados en estos temas Ya tenemos una empresa Que nos está educando Con la Universidad del Mandalena Eso es lo que debemos pensar Nosotros como líderes Debemos ser unos formadores Y comunicarle directamente A nuestros hijos A nuestros amigos A nuestros hermanos A la comunidad entera De que nos debemos entrar A integrar A aprender Que ya tenemos Una empresa Que nos está apoyando A la comunidad Unas estrategias increíbles Aparte de todo Soy estudiante De la Universidad del Mandalena Con lo que yo lo digo Y siento que Eso va a ser Como repetir anteriormente Un empuje Un alce Hacia la comunidad Hacia la comunidad De nosotros Que realmente es necesaria Es de resaltar Que el diplomado Sobre resolución de conflictos Hablando nos entendemos Fue diseñado Para jóvenes Principalmente Con el fin De ofrecerles Herramientas necesarias Para contrarrestar Los problemas existentes Entre los habitantes De su comunidad Vamos a una breve pausa Aquí en el Campus TV Magazine Institucional De la Universidad del Magdalena Pero cuando regresemos Les contamos detalles Sobre la visita De importantes artistas A nuestra emisora Unimagdalena Radio Ya regresamos Universidad del Magdalena El Centro de Postgrados Y Formación Continua De la Universidad del Magdalena Ofrece con excelentes Favorabilidades económicas Doctorados Maestrías Especializaciones Y diplomado Para mayor información Calle 17 Número 256 Edificio Dávila Segundo Piso Teléfonos 423-5891 Y 423-4675 Centro de Postgrados Y Formación Continua 1992-2012 Comprometidos Con los profesionales De la región Caribe Universidad del Magdalena 50 años entregando Lo mejor A Colombia Y al mundo La cantante Barranquillera Maía Está de regreso Con la promoción De un nuevo sencillo Espera poner a gozar Y alegrar corazones Para que conociéramos más Sobre su nuevo trabajo Visitó la estación radial De nuestra alma mater Uni Magdalena Radio La niña bonita Escogió los 91.9 Emisora cultural De la universidad Para que sus seguidores Acercaran a saludarla Estrechar su mano Y firmar autógrafos Recargada y con una voz madura También promocionó su nuevo álbum Instinto El cual incluye la canción rockera No quererte Escrita por Claudia Brand Y que marca su regreso A los escenarios Son siete años De ausencia discográfica Y son siete años Que me tomé Como Como para saber Para donde quería coger A nivel musical Y artístico Yo creo que Uno a veces Necesita esos momentos Después de El segundo disco Natural Que tuvo ingenuidad Yo decidí hacer un alto Y salir A hacer giras Y simplemente tocar 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 Saber realmente Lo que quería Mostrar a nivel musical Lo que a la gente Le gustaba De Maía Y comenzar a armar Un poco Un poco más Mi personalidad Como artista Su visita a la estación radial Lleno de entusiasmo A programadores Y al público oyente Que se acercó Para compartir Con la cantante Barranquillera Se asegura Que el nuevo álbum De Maía Es la continuación De un proceso creativo No No trates De cambiar La suerte Estás Fuera De mí Porque Yo Ya elegí No quererte Besos Chau En una tarde De buena música Los reconocidos artistas Gusti y Beto Llegaron hasta el Centro Cultural Claustro San Juan de Pomuseno Para compartir Un concierto acústico Con seguidores De la agrupación Y oyentes De la emisora cultural Unimagdalena Radio Gusti y Beto Tuvieron un encuentro cercano Con sus seguidores El cual fue propiciado Por Unimagdalena Radio Los artistas Mostraron su agrado Por estar en Santa Marta Y compartir con los oyentes De la emisora cultural Para nosotros es un gran placer Estar siempre en Santa Marta Y sobre todo En las instituciones Educativas Donde todos Podemos Formalizar Nuestras ideas Nuestros pensamientos Nosotros Hemos venido ya aquí A compartir con ustedes Nuestra música Esta vez Venimos trayendo Una nueva canción Traemos ya Pues mucha más experiencia Son tres discos Que tenemos ya Debajo del brazo Y que bueno Poder compartirlos con ustedes Esta tarde En un concierto desconectado Contento Felices de verdad De poder compartir Con todos ustedes De poder compartir Con la gente Que para nosotros Es lo más importante Y bueno Darles las gracias A la Universidad Unimagdalena Por ese apoyo Que nos ha venido brindando Desde hace rato ya Nosotros complacidos De poder compartir Con ustedes aquí El vocalista principal De la agrupación Resaltó la propuesta musical Alternativa Ofertada por la emisora A los oyentes De la región Una muy buena alternativa Para nosotros También los artistas Poder vincularnos Con los estudiantes Con los que también Están todo el tiempo Oyendo la emisora Con los que saben Que música les gusta Y pues si estamos aquí Es porque Gus y Beto Pues ha hecho Una buena trayectoria musical Y porque Nuestras canciones Se han quedado Y me gusta mucho De la emisora eso Que apoyen la música No solo la colombiana Sino que ahorita Que venía oyendo Que ponen también Música clásica Música No sé O está oyendo un tango También ahorita Si no estoy mal Entonces hay programas Para todo el mundo Para todo tipo de oyentes A ritmo de guitarra Y acordeón Los artistas invitados Por Unimagdalena Radio Aprovecharon la oportunidad Para felicitar A la alma mater Por sus bodas de oro Música Hola amigos de la Universidad De Magdalena Nosotros somos Gus y Beto Y queremos desearles Muchas felicitaciones A ustedes En sus 50 años Que los celebren Con bombos y patillos Nosotros somos Gus y Beto Unimagdalena Radio La emisora cultural De nuestra alma mater Ha puesto en marcha Una serie de estrategias Para fortalecer Los lazos con sus oyentes La visita de diferentes artistas Ha permitido acercar La emisora A la población joven Y estudiantil De la ciudad Y el departamento Actividades Como la firma De autógrafos Con la cantante Maía Y el concierto acústico Protagonizado por el dúo Integrado por Gus y Beto Fueron el inicio De un grupo de eventos Que han sido eficaces Para que los oyentes De Unimagdalena Radio Quieran más A su estación radial Y empezamos a construir Un plan de acción En el cual Vinculáramos A más estudiantes A jóvenes A que el público Empezara a ser Un poco más juvenil Con el fin De cautivar A ese público Que le interesa A la Universidad de Magdalena Y además Imagínense Unimagdalena Radio Este año cumple Seis años Y una de las metas Es precisamente Crecer en cuanto a audiencia Llegar a más público Consolidar El que ya teníamos Pero definitivamente Crecer y entregarle Una radio De mayor calidad A todos los oyentes De Santa Marta En los últimos meses La emisora del 91.9 Ha venido aumentando Su audiencia juvenil Estudiantes de diferentes Programas académicos Y jóvenes bachilleres Ven en la estación La mejor alternativa A la hora De sintonizar la radio Tuve la oportunidad De estar cuando estuvo Maía Una mujer súper sencilla Y pues Gus y Beto Espectacular Es de verdad Que es algo Muy especial Me parece muy bien Para la universidad Va cogiendo mucho Mucho apoyo A través de los estudiantes Que la escuchan De las personas Pues también que la escuchan Y me parece Que es un espacio muy bonito Es espectacular De que la Universidad Del Magdalena Este vinculándose Tanto con la comunidad En especial con la joven La juventud De la comunidad chamaria Involucrándola En este tipo de actividades Que es muy enriquecedora Y además Es como un espacio De diversión De una manera muy sana La emisora cultural De la Universidad Del Magdalena Continuará desarrollando Una agenda De diferentes eventos Y sanas actividades Musicales En las que sus oyentes Serán los protagonistas Por hoy hemos llegado Al final de esta entrega Informativa De la Universidad Del Magdalena Los invitamos Para que nos acompañen La próxima semana En nuestro espacio institucional El Campus TV Magazine informativo Del principal centro De estudios superiores Del Caribe colombiano Muchas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Campus TV Ameno recorrido Ameno recorrido por los hechos Que se registran En el principal centro De estudios superiores Del Caribe colombiano Universidad del Magdalena La autonomía Y la excelencia Son lo primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.